Bueno, yo creo que vamos a ir arrancando y quienes vayan conectando pues se van pegando la conversación. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes Doris, Nancy, William, profesora Elizabeth, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a dar continuidad al proceso de seminario que hemos venido desarrollando y que hace parte de un proceso de formación enmarcado en el plan de acción de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y específicamente de su proyecto de internacionalización e interculturalidad en el currículum. Hoy nos acompaña la profesora Elizabeth Ortega, quien es profesora en la Universidad de Antioquia y es la coordinadora de permanencia de Vicerrectoría de Docencia, que es un programa y ahorita nos va a contar un poquito más al respecto. Y esta es nuestra tercera sesión del seminario de interculturalidad. La idea que tenemos hoy es que a través de la voz y de la palabra de la profesora Elizabeth, a quien han antecedido la profesora Elizabeth Castillo, Tocaya en su nombre, y la profesora Eldamar Rodríguez, podamos pasar de hablar de cómo se entiende la interculturalidad, a que veamos cómo las instituciones de educación superior empiezan a implementar procesos de interculturalidad o por lo menos procesos, en este caso, de permanencia que identifican asuntos como la diversidad cultural, la diferencia, entre otros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. La profesora Elizabeth nos va a contar qué viene haciendo la Universidad de Antioquia y pues vamos a utilizar también este espacio para conversar con ella en caso de que hayan preguntas, dudas, comentarios y demás. Entonces, gracias, Elisa, por acompañarnos y te escuchamos. Muchísimas gracias, Natalia. Saludo a Doris, Nancy, William. A propósito de hablar de la interculturalidad y de los procesos circulares y dialógicos que implica la interculturalidad, pues también quiero que este espacio, creo que es posible también, pues podamos conversar un rato, que me puedan preguntar también si les surgen ideas para configurar un proceso de permanencia, también serán escuchadas. Natalia, muchísimas gracias por invitarme y conmigo al proceso de permanencia universitaria que hoy está configurado o está integrado por 50 personas, 50 personas que encarnan no solamente la diversidad, sino que también encarnan distintos saberes y que nos invitan a pensar la justicia epistémica y la justicia curricular como experiencia directa de interculturalidad. Entonces, lo que quiero compartirles hoy hace parte de los procesos. Hoy pido autorización también a quienes hacemos permanencia universitaria para compartirles esto. También, por supuesto, saludo a las dos maestras que me han antecedido en esta conversa por la interculturalidad, maestras que admiro muchísimo y que sé que tuvieron una conversa bastante interesante con ellas. Ellas también, de algún modo, han inspirado procesos que hoy tenemos y que espero también poder mostrarles hoy las articulaciones que hemos hecho. También, por supuesto, saludo a todas las ancestras, a todos los ancestros que nos han permitido estar aquí, que han traído no solamente la interculturalidad como tema, sino la interculturalidad como experiencia vital a la universidad. Celebro y agradezco entonces esas presencias. Como decía Natalia, mi nombre es Elizabeth Ortega Roldán. Pues compartirles que en este momento soy la coordinadora de permanencia universitaria, que está ubicada en la vicerrectoría de docencia. Bueno, ya les voy a compartir entonces qué hacemos directamente desde permanencia y cómo nuestros procesos materializan la interculturalidad o intentan hacerlo. Bueno, de formación, soy licenciada en educación especial, con una maestría en educación y soy candidata a doctora también de nuestra universidad. Todo mi proceso de formación ha sido en esta universidad porque creo en ella, porque confío en ella y porque sé que es una casa de saber que se expande cada vez. También soy hija de un hombre campesino, de una maestra rural, y conmigo también llegan ellos dos y también hablo desde ellos y desde su historia. Y he estado entramada por ahí en asuntos relacionados con las diversidades, con la interculturalidad, con el diálogo de saberes, con la violencia epistémica. Les comparto también esto de mí, ¿cierto?, para ubicar los lugares desde los que hablo y desde los que voy a hablar, ¿cierto?, como mujer, universitaria, como hija y también pues como coordinadora de un proceso universitario como la permanencia. Yo quisiera compartirles pantalla, quisiera invitarles a ustedes cuatro pues que compartan también lo que deseen en cualquier momento, que me puedan interrumpir en el momento en que lo sientan. Entonces, me permito por aquí compartirles. ¿Puedes compartir, profe? Sí, ahí ya, ya. Está igual que está poniendo ojos, perfecto, ahí estamos bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, un segundito lo pongo. Bueno, quise también llamar esta presentación Interculturalidad para la defensa y en este momento quiero incluir por la defensa de todas las vidas para el proceso de permanencia universitaria entendernos en el marco de unas relaciones justas, ideológicas con todo lo vivo es un principio fundamental. Lo que hacemos es para entendernos también en esos relacionamientos con todas las formas de vida. Y desde ahí queremos compartirles este asunto y para iniciar o para continuar esta conversa yo quisiera que leamos este este fragmento de texto del maestro Zelnik Vivas profesor, poeta, escritor de la Universidad de Antioquia y lo quise traer particularmente porque también ha sido una persona que se compromete con la interculturalidad como principio también de la práctica pedagógica y formativa. Entonces, si alguna de ustedes quisiera leerlo adelante y si no, tranquilas, tranquilas lo leo yo. ¿Listo? Se llama Sí Sí Aún nos queda una palabra y nosotras la decimos porque la palabra sin palabras corre peligro Aún nos queda una palabra y la decimos claramente como si esta palabra fuera en realidad la palabra de palabras La decimos porque queremos retornar a la misma palabra La decimos para que no mueran las palabras La palabra del retorno es la palabra del peligro y nosotras retornamos para decirla claramente Sí La decimos Sí Decimos la palabra y retornamos sin lenguaje al hogar Yo quisiera que en este momento y pueden participar también a través del chat si no quisieran encender sus micrófonos Si cuando hablamos de interculturalidad ¿Cuál sería esa palabra de palabras que podemos vincular, relacionar con la interculturalidad? Entonces si quieren por ahí compartir Si piensan en la interculturalidad ¿Qué palabra podríamos asociar? ¿Qué palabra puede recoger eso que implica? Gracias Doris Humanidad Diferencia, vida diálogo de saberes Gracias Natalia Alguien más se anima por allí Bueno decirles que sí Maestra interculturalidad también podemos hacer referencia a la diversidad cultural en torno a que muchas veces los espacios geográficos están rodeados por distintas etnias o personas que vienen de otros lugares y esos otros lugares también son leídos entre una interculturalidad los espacios geográficos Muy bien Muchísimas gracias William El territorio también como integrante de esta forma de estas formas de vida ¿Cierto? El territorio está vivo Me alegra mucho que traigas esa palabra William Entonces vamos con humanidad diferencia, vida diálogo de saberes territorios territorios vivos Muy bien La interculturalidad y justamente también como principio de ella misma pues no podríamos ubicarla en una palabra ¿Cierto? Por eso aquí la invitación es a buscar las palabras ¿Cierto? O una palabra en medio de todas esas palabras que pueden implicar la interculturalidad Siento que la interculturalidad es muy difícil digamos definirla ubicarla como una categoría que pueda ser claramente definida y creo que ese es un espíritu mismo de la interculturalidad que es muy valioso justamente porque porque es tan amplia intenta recoger tantas experiencias que es muy difícil pues ponerla allí por eso entonces la invitación a 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 ver al hogar ¿Cierto? Y y hoy ese hogar quiero que lo entendamos también como esta casa grande esta casa común yo no sé eh Doris William y Nancy eh si son de la Universidad de Antioquia si comparten esta casa común tienen algún vínculo con la universidad entonces lo que tendríamos es un lente con que interprete yo soy estudiante en la sección al oriente genial muchas gracias puede ser interpretado en otro yo he hecho la extensión con la universidad de acá la sede de Medellín y me ha parecido pues excelente información humana y académica y realmente aunque yo soy de la autónoma latinoamericana eh siento que hay ciertas conectividades respecto al conocimiento y es como tú dices una casa de saberes que a todos nos recibe y todos de algún modo interlocutado con personas de allí entonces hace que realmente todos lleguemos a ella precisamente yo creo que su es uno de los más bonitos que he llegado a escuchar muchísimas gracias William Nancy nos dice que se vincula también como por las redes y aprovecha estos espacios formativos eh lo que vamos a conversar hoy entiende la universidad como una comunidad extendida es decir pensamos la interculturalidad no solamente en acciones estrategias en en planes que estén dirigidos a un a las comunidades que tienen digamos un vínculo de estudiante o de profesor o de empleados eh porque creemos que esta casa tiene que ser extendida esta casa tiene que ser de todas de las personas que que la rodeamos cierto entonces también como compartirles ese asunto bueno eh yo quisiera entonces un segundito que me pase esto listo yo quiero compartirles esta estructura de la permanencia permanencia hoy digamos con todos los trasegares que ha tenido se convierte en una apuesta institucional que busca garantizar el derecho a la educación y reconocemos el derecho a la educación como humano y fundamental y no cualquier educación ya que es donde aparece la interculturalidad en nuestros procesos como principio y es que estamos comprometidos con una educación equitativa justa que permita unas presencias en equidad de todas las personas que llegan a ella todas las personas que se vinculan a ella queremos una educación justa equitativa y hoy estamos procurando vincularnos con una educación que nos permita sanar todas las formas de violencia que experimentamos en la universidad ahorita en la conversación van a aparecer algunas de esas violencias y que un poco pensar la interculturalidad desde la sanación implica pues por supuesto reconocer esas violencias nombrarlas porque muchas veces existen las padecemos pero no las nombramos no las ubicamos en un lugar que deba ser revelado para buscar maneras de sanar y revertir para nosotros la interculturalidad es una propuesta de sanación ahorita desarrollamos un poco el tema entonces lo que ustedes ven en pantalla refiere a cuatro procesos que tenemos desde permanencia universitaria y es y se convierte también en nuestros principios uno es acompañamientos acompañamos a estudiantes acompañamos a profesores en cierta medida a administrativos para que los tránsitos académicos particularmente pues como estudiantes se den en el marco de la equidad y la justicia entonces hacemos acciones de tutorías tutorías entre pares asesorías académicas acompañamientos formativos hacemos ajustes razonables para nuestros estudiantes con discapacidad por ejemplo y hacemos también experiencias de talleres y a través de ellos realizamos un proceso de acompañamiento también tenemos procesos de formación creemos que existir en esta universidad o en cualquier espacio de formación implica reconocer reconocer y apropiar y sobre todo democratizar algunos saberes que circulan ahorita yo les voy a compartir espacios de formación que tenemos que intentan intentan materializar la interculturalidad ¿cierto? digamos en procesos situados en procesos ubicados en procesos que podemos que podemos ver incluso de los que ustedes pueden participar tenemos un proceso que también lo vamos a desarrollar ahorita como principio de la interculturalidad y es la accesibilidad no está vinculada al acceso ¿cierto? y mucho menos pues como al acceso en calidad de estudiante aunque apoya esos procesos la accesibilidad acá se convierte en un principio para hacer que lo que circule en esta universidad pueda llegar a todas las personas en términos también de la equidad es decir no todas las personas no todas las personas por ejemplo tenemos acceso al código escrito ¿cierto? un ejemplo particular nuestros compañeros compañeras sordas enseñantes que hace poco inicia pues como su ingreso a la universidad y el español escrito es su segunda lengua y algunos todavía no tienen unas competencias pues bien fundamentadas que les permitan utilizar esta lengua o su segunda lengua entonces ahí tenemos que hacer un proceso de accesibilización en términos de su primera lengua que es la lengua de señas solamente por ponerles un ejemplo y también tenemos un proceso de formalización que implica que además que esta se convierta en un espacio para invitarles estamos configurando una política de inclusividad de equidad y de permanencia porque la universidad en este momento tiene muchos procesos pero aún no tiene formalmente una política institucional que que regule que que pues gestione los asuntos relacionados con ello así está organizada organizada permanencia en estos cuatro en estos cuatro ejes en estos cuatro principios en estos cuatro procesos que nosotras los llamamos nichos y utilizamos esta metáfora también para para reconocer pues que convivimos en diversidad que generamos redes de relacionamiento y que pues estamos también en la defensa de todas las formas de vida y de todas las maneras en que existimos también para compartirles también desde donde hablamos que ustedes puedan conocer cómo cómo está organizada hoy pues este proceso de permanencia y les quiero compartir pues cuatro los queremos llamar principios los queremos llamar atributos los queremos llamar características de la interculturalidad ya saben que en cualquier momento me pueden interrumpir me pueden preguntar ¿cierto? para que generemos como un espacio acá de conversación vamos a hablar de cada uno de cada uno de cada uno de los principios atributos características formas también en las que en las que la interculturalidad pues empieza a dar forma ¿cierto? a tener forma Entonces quisiera compartirles algunos de los procesos que tenemos Bueno, tenemos un principio, cierto, que es la diversidad Ahorita aparecía también como en esa nube de palabras que creábamos En esa lista de palabras que creábamos, que relacionaban también lo que implica O lo que puede asociarse a la interculturalidad Para nosotros la diversidad es principio fundamental de la interculturalidad Y entendemos la diversidad también como una diversidad lingüística, cultural, epistémica y cognitiva Aquí es una comprensión ampliada de esta diversidad Hay muchas formas en que este proceso o este principio aparece en nuestra propuesta Hoy quiero compartirles dos de esas propuestas En la universidad y a través pues como de permanencia tenemos dos procesos de formación Que activan, reconocen e intentan vivir la justicia en estos procesos en particular Entonces tenemos en primer lugar Los cursos de formación en diversidades Estos cursos tienen como una característica muy importante Y es reconocer unos saberes que no circulan Usualmente en las plataformas universitarias Ni en la universidad de Antioquia, probablemente en la autónoma tampoco Y probablemente pues como de otras universidades tampoco Por ese proyecto de universidad latinoamericana que tenemos Son saberes que se han considerado de segundo orden Son saberes que no participan de esas formas de validación y legitimación científica Y a través de esta formación queremos celebrar la diversidad Y queremos también a través de la justicia epistémica Pues elevar estos saberes también al lugar de saberes que pueden entrar en discusión Con todos los otros saberes que circulan en la universidad Esta formación en diversidades nace también de una coalición de luchas antiopresivas Es decir, estos cursos están fundamentados en unos colectivos Que históricamente han sido subalternizados, han sido marginados Han sido separados también como de muchas experiencias de saber Entonces la reunión de estos colectivos y por supuesto sus saberes Nos lleva a configurar los cursos como una lucha antiopresiva Como una forma de rebelarnos ante las matrices de opresión Racistas, sexistas, capacitistas que circulan en la universidad Pero que también circulan pues como en las sociedades en general Entonces aquí aparecen pues como el pensamiento ancestral indígena Cierto, entonces aquí tenemos un colectivo en la Universidad de Antioquia Particularmente este proceso lo acoge el caudito indígena universitario Montan la propuesta ellos Y hay una profesora por supuesto que hace parte de o se ubica También se reconoce, se autorreconoce parte de las comunidades ancestrales indígenas Tenemos discapacidad cultura y sociedad, otro curso Que también implica pensarnos esta triada Como la discapacidad, las personas con discapacidad Se relacionan, cierto, se vinculan con lo que llamamos culturas y sociedades Aquí también por supuesto nos han acompañado personas con discapacidad El pensamiento afrodinosporio También aquí traemos a las africanías Y todo un sistema de saberes, toda una plataforma de saberes Que han circulado también Y pues sí que estos saberes no han estado No han estado en la universidad como saberes reconocidos El pensamiento raizal, cierto, el pensamiento que deriva del maritorio de San Andrés y Providencia Y con ello también a Nancy Storys Que pues se trabaja en este curso literaturas africanas, cierto Tenemos también género y ciencias sexuales Como una comprensión también del género y las relaciones En el marco universitario Y también pues como empieza a posicionarse en las sociedades que circulan Las comunidades sordas, sus lenguas y culturas También reconocemos a las comunidades sordas Como también como constructoras y portadoras de un saber, cierto O de unos saberes Y por supuesto en una lengua que es propia Que es natural pues como a sus formas de saber Saberes campesinos Y también por una experiencia pues personal Ahorita les decía que mi padre es un campesino Mi madre una maestra rural Cuando entramos a la universidad Es posible que abandonemos ciertas identificaciones que tenemos Con ser campesinas, campesinos Este curso también implica una activación de esas formas de identificación Y también es ubicar esos saberes campesinos Entonces esas formas de construcción De saberes, de relacionamientos con la tierra Cómo aparecen también o cómo desaparecen en esta estructura universitaria Y sexualidades contemporáneas Que es un segundo ciclo de formación Que deriva de géneros y de ciencias sexuales Como ven aquí hay toda una relación epistémica Cierto, entonces tenemos epistemes indígenas Epistemes afro, epistemes raizales Epistemes tanto feministas Que empiezan a problematizar el género Una episteme sorda y una episteme campesina Este proceso de formación en diversidades Es una construcción colaborativa Cierto, no es un curso que diseña alguien en soledad Sino que es un curso que en un colectivo En una comunidad de aprendizaje Se construye También ha sido un proceso muy interesante Y es un proceso intercultural En tanto relaciona Relaciona En un diálogo ecosistémico Academia Y movimientos sociales O movimientos colectivos O experiencias comunitarias Entonces es una forma de entender Esa comunidad expandida Que les hablaba ahorita Cómo nos vamos a entender Como universidad Extendida Expandida Entonces yo quisiera compartirles también Que estos cursos Ahorita yo les preguntaba Si tienen un vínculo Digamos directo con la universidad Y acá también invitarles Porque estos cursos Bajo también el principio de democratización Son cursos de extensión Son cursos que cualquier persona Con un vínculo directo Con la universidad o no Puede participar de ellos Estos cursos de formación complementaria Nos han permitido muchas cosas Por ejemplo Nos ha permitido Generar procesos de permanencia Tenemos estudiantes Que están a punto De abandonar el proyecto académico Y un curso de estos Un curso de estos Les ha reactivado El deseo y el anhelo Por terminar el trayecto académico Muchos de estos cursos Al igual que de lenguas ancestrales Que ya les voy a compartir También ha permitido Sanar muchas relaciones De estudiantes Llegan estudiantes Muy lastimados Por todas las formas De opresión Que tenemos En la universidad Y en las sociedades Y estas se convierten También en una forma De sanación Por aquí voy a mirar El Muy bien Como no les estoy viendo Por aquí acabo de percibir Dos comentarios Pueden activar Si desean Sus micrófonos Y conversamos Natalia nos pregunta Que si en la U Tenemos un curso De saberes campesinos Efectivamente Tenemos un curso Este curso Se oferta semestralmente Y pues Es un curso Orientado Por experiencias Campesinas Es decir No es No es un curso Que un profesor Que ha estudiado Ha estudiado El campesinado Lo da Sino que realmente Es una activación Del saber campesino Desde El campesino La campesina Doris Tenemos cursos Tenemos cursos De lengua de señas Cierto A través de la facultad De idiomas La escuela Perdón De idiomas Particularmente Está dirigido A estudiantes Pero tiene Cinco cupos Que se habilitan Semestralmente Para comunidad Externa Y maravilloso Que te sintas También movilizada Por aprender Pues Una lengua Que nos permite Entrar en un diálogo Intercultural Cierto Eso es Formas de materializar La interculturalidad De hacer la vida Es aprender Otras lenguas Y además Es una experiencia Revolucionaria En términos Epistémicos Porque Las lenguas Las lenguas Que nos han enseñado Son lenguas A través de las cuales Nos han colonizado Son lenguas A través de las cuales Se nos han impuesto Unos saberes Territorializados Unos saberes Que no hablan De nosotros Y nosotras Entonces Aprender lenguas Ancestrales Una lengua Criolla O unas lenguas De señas Es un ejercicio También De interculturalidad Y una interculturalidad Situada A propósito De esto que les comparto También tenemos Procesos de formación En lenguas Ancestrales Este proceso Pues lo tenemos También en articulación Con la escuela De idiomas Y este Este proceso Ha sido Un proceso Muy hermoso Un proceso Muy revelador Porque nos ha permitido Reconocer Esos relacionamientos Entre Las lenguas Y las culturas Y como los saberes Emergen en estas relaciones Quiero compartirles Un par de videos Muy cortos De Algunas Profes Algunos Profes Y algunas lenguas Que hemos Compartido Que generosamente También Las comunidades De los territorios Le han regalado A esta casa Grande ¿Cierto? Compartirles Que esta también Es un proceso Intercultural Un proceso Respetuoso Digamos El profe De una lengua Específica Tiene el deber De Conversar Con su comunidad De conversar Con su pueblo Ancestral Pedir las autorizaciones Y en ese pueblo Ancestral Pues es que emerge La propuesta Formativa La comunidad Ancestral Dice Que enseñar ¿Cierto? Que compartir Y los modos En que los comparte Entonces Cuando nos llega Un profe De lenguas ancestrales Incluso Un estudiante Indígena Y afro Porque también Hemos tenido Lenguas ancestrales Afro No llega Esta persona sola Llega Todo un territorio Que le acompañe Y con ellos Pues sus lenguas Y sus culturas Aprender Aprender Y enseñar También Lenguas ancestrales Es un proceso De sanación Y es un proceso De sanación En términos De la decolonización De los saberes A partir De este aprendizaje También hacemos Preguntas A esta estructura Y a estos saberes Que circulan En la universidad Por ejemplo ¿Por qué Porque en la universidad No Seguimos Con una Una escritura ¿Cierto? Un español escrito O El inglés ¿Cierto? Como Como una lengua Que casi Que se universaliza Y no Pensamos En 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 La oralidad Como una Como una apuesta También de saberes Como Como una forma De compartir Los saberes De democratizar Los saberes Y también ¿Por qué No pensamos En otras Estructuras En las que Aparece Y Y Y se revelan Los saberes ¿Cierto? Estos procesos De formación En diversidades Y en lenguas Nos han enseñado Como Por ejemplo La pintura Facial Es una forma De escritura Y la universidad Todavía No ha reconocido Estos asuntos Lo estamos poniendo En diálogo ¿Cierto? Estos cursos Lo ponen En diálogo Los que Lo tensionan Lo cuestionan Nuestros estudiantes También indígenas Plantean Otras formas De escrituras En sus trabajos Por ejemplo De grado Pero muchas veces Pues Seguimos En los formatos Que conocemos Que es La escritura La escritura Que conocemos A través Del español Escrito U otra lengua Pero nuestras Otras formas De escritura Entonces yo quisiera Compartirles Por aquí Me permito Compartirles Algunos Algunas lenguas Que Que hemos Que hemos enseñado Que hemos aprendido Que seguimos En su aprendizaje Y la invitación Que nos Invitación Que nos hacen Los profes A participar De estos cursos Entonces Por aquí Me cuentan Si ven Y escuchan Por favor ¿Sí se escucha? Sí se escucha Bien Las dos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Si, bien, perfecto. Listo, ahí teníamos la lengua evera. La lengua evera se enseña en nuestra universidad como experiencia de interculturalidad, igual que las demás que les voy a compartir, desde el 2016. Y como les digo, con la profe, en este caso la profelida llega a todo el territorio, todo su territorio. Incluso en experiencias han venido sabedores y sabedoras también a entregarnos como esa propuesta de saber que tienen, esa propuesta también de compartir el saber. Este aprendizaje de las lenguas, pues no solamente es un asunto instrumental de la lengua, que también esto nos hace muchas preguntas como universidad, sino que es un aprendizaje también de metodologías que aparecen en las comunidades indígenas. Nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas obtienen una riqueza en las formas de saber, en las formas de compartir el saber, en las formas de sanación de las violencias. Y se nos ha olvidado reconocerles como en esos sentidos. Ahorita quiero compartirles. Esta es una. A propósito de las lenguas, miren. Miren esa lengua, esa lengua colonizadora que se impone también como una lengua universal. Muy bien, aquí les voy a presentar esta otra experiencia que tuvimos, esta ya no la tenemos, porque el profesor ya no está con nosotras, pero sigue presente de otras formas la lengua, con experiencia que ahorita les comparto. Esa es la lengua Yepamasa del Paupis. Miren. Miren, mis 보세요. Miren. Miren, mis Hehamasa del Paupis. Miren. Miren. Miren, misgart comes. Miren, mis estás dado. Miren, mis ужасas y miren, mis cosas realizamas. Miren, mis ojos utilizados владenantes. Miren, mis ojos utilizados de la creación. Llevamos, mis ojos utilizados de quite entidades. losDes scan umanacionales. Muy bien, les decía que hay una forma también en la que hemos procurado que este aprendizaje se sostenga y se manutenga, ¿cierto? También entrar en ese diálogo con la academia implica un poco compartir ciertos formatos. Entonces, hoy tenemos una colección, se llama la colección de Huerza, que es una colección que han venido liderando tres profes de la universidad, ¿cierto? El profe Selnick Vivas, la profesora Maribel Perrillo y el profesor Alexander Yarsa y la han venido coordinando, pero siempre es un ejercicio de conversación directa con las comunidades. Les podemos compartir los PDFs si lo quieren. Entonces, tenemos un libro escrito en Yepa Masá y escrito en español, ¿cierto? Entonces, ahí también hay una forma de poder acercarnos no solamente a la lengua, sino a la cultura Yepa Masá. Y les quiero compartir esos dos. Entonces, ¿saben qué? Me pueden ir, ir, espérenme un segundito que este también va. Este, les hablo cuando termine. Gracias. ¿Han? ¿Han? ¿Qué? ¿Han? ¿No? ¿Han? 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 ¡Han? ¿Han? Y en este momento pues estamos como experiencia intercultural haciendo la edición del libro de la colección de Huerza que les compartía de la lengua Huayunay. Es una experiencia intercultural porque participan muchas personas, por supuesto participan la comunidad que es la primera autora de este ejercicio, también participan personas de la universidad y es una experiencia muy hermosa que empieza a cuestionar muchos modos. Ahorita yo les decía que también aprendemos formas y formatos y metodologías, dispositivos y plataformas. Por ejemplo, esto nos cuestiona en términos del diseño, ¿cierto? ¿Qué imágenes debe llevar un libro en la lengua Huayunay? ¿Cierto? No es un diseño que, digamos, pueda hacerse en formatos que conocemos o que pueda dejarse pues como en un formato que no tenga relación con la lengua. Entonces, todas las personas involucradas en este ejercicio, pues también empiezan a comprender lo que es la lengua y la cultura, en este caso Huayunay. Entonces, hoy con la colección de Huayunay, pues tenemos uno, el Yepamasa que les acabo de compartir, otro tenemos en la lengua minneca del pueblo murumuna del Amazonas y próximamente pues saldrá este de lengua Huayunay, que como les digo, pues es una forma de materializar y de hacer vida mejor la interculturalidad. Entonces, bueno, voy a volver a la presentación. Por aquí estamos. Listo. Estas son algunas de las formas, ¿cierto? He seleccionado como estas dos formas en que quería compartirles cómo hacemos vida la interculturalidad desde este principio de diversidad y la diversidad entendida en un sentido amplio, una diversidad lingüística, cultural, epistémica, cognitiva. Quisiera entonces acá continuar compartiéndoles un segundito que se pegó la presentación. Ahorita, en esa lista de palabras, esas palabras de las palabras, apareció el diálogo de saberes. Efectivamente, para nosotras, el diálogo de saberes es un principio para entendernos en unas relaciones interculturales, ¿cierto? Y en las relaciones interculturales francas y en el marco de la justicia epistémica, porque me imagino que habrán hablado con las profes anteriores también de formas funcionales de la interculturalidad. Entonces, el diálogo de saberes a nosotros nos implica una experiencia crítica y de vivencia, pues, de la interculturalidad. Como la idea también, pues, como este espacio es compartirles cómo lo hacemos, cómo lo hemos venido haciendo y cómo lo hemos pensado. Por supuesto, esto nunca será una experiencia acabada, es una experiencia que todo el tiempo se está cuestionando, se está revisando, se está preguntando, ¿cierto? Se está revisando, se está validando con los colectivos, con las colectivas, con las comunidades. Entonces, quiero compartirles a propósito de este principio una experiencia que tuvimos y que hoy, pues, sigue en curso y es el diálogo de saberes. Hicimos una investigación que se llamó, ustedes lo ven en pantalla, diálogo de saberes, hace una política de investigación para la implementación de la diversidad epistémica en la Universidad de Antioquia. Fue un proceso que realizamos durante el 2019 y lo entregamos en 2020. Fue una experiencia, ahorita yo les compartía esas distintas epistémicas en los cursos de formación en diversidades. Acá reunimos esas mismas epistémicas, pero las reunimos no para hacer una comprensión fragmentada de cada una, sino para ponerlas en diálogo. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues, un primer momento fue el memoriar, ¿cierto? También poder recordar qué hemos hecho en la universidad desde cada una de esas epistémicas. Entonces, tuvimos, por ejemplo, el caminandar de la afrodescendencia en la universidad. También ese caminandar de los saberes indígenas, raizales, de las epistémicas feministas, de la discapacidad en la UDA. Y también apareció en esta conversación un asunto importante y era la comida, ¿cierto? Y la comida también como una forma de contener saberes, ¿cierto? Esas metodologías que utilizamos, ahorita les decía que el aprendizaje de las lenguas y de las... Y a partir también de los saberes de la formación en diversidades, quisimos hacerlo, por supuesto, como un ejercicio que nos invita a la coherencia, utilizar metodologías ancestrales. Que las reconocimos, que aprendimos de ellas y que también, por supuesto, han transformado una experiencia también de investigación. Entonces, una metodología fue la tonga. ¿Alguna de ustedes ha escuchado que es una tonga? No sé si me escriben por ahí. Listo. Doris y Sebastián nos dicen que no. Yo tampoco sabía que era una tonga. Pero en ese encuentro, configurando esa metodología, porque no fue una metodología que construimos desde afuera y la aplicamos, sino que fue desde adentro, aparece la sabiduría afro para decirnos, hagamos tongas. Y las tongas. En las prácticas de la agricultura chocuana, es un proceso por el cual un grupo de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, jóvenes, familias, prepara y labra una parcela asignada. La tonga, ¿cierto? Esta parcela, ¿cierto? Esta preparación, este espacio que se prepara, pues tiene el propósito de producir un saber, un conocimiento indispensable para la vida de esos seres que comparten ese territorio. Entonces, quisimos traer esa experiencia de la tonga, ¿cierto? Para entender modos de relacionamiento, para entender que nos juntamos a preparar, nos juntamos a labrar, nos juntamos a sembrar. Y, por supuesto, también esto nos permitió una comprensión gozosa y divertida, que también son dos asuntos que la academia más estricta nos ha negado, ¿cierto? Los saberes, al parecer como que los saberes académicos no se disfrutan, no divierten. Entonces, acá también un poco burlamos como esa experiencia y trajimos estas formas de saborear el saber como experiencia también de resistencia a las formas más habituales. Entonces, nos juntamos por distintas tongas. Tuvimos una tonga de memoria, una tonga de un seminario, ¿cierto? Porque hicimos seminarios también que nos permitieran comprender cada una de estas epistemes y conocimos las epistemes desde dentro, ¿cierto? Es decir, conversamos de género y ciencias sexuales con una mujer, por ejemplo, afro-lesbiana. Entonces, ahí hay una interseccionalidad que nos permitía entender no solamente las formas de opresión a las que se dispuesta esta mujer, sino también las formas de sanación que aparecen allí. Por ejemplo, para hablar de discapacidad, una persona con discapacidad nos compartió, una madre de una persona con discapacidad también nos compartió, ¿qué implica evitar la discapacidad? Tuvimos una tonga de sistematización, ¿cierto? Un grupo de personas que se juntaban a sistematizar todo este proceso y una tonga de divulgación. Entonces, trabajamos por tongas. Y esta es una forma de vivir la interculturalidad, ¿cierto? Por ejemplo, en la universidad tenemos unos formatos de investigación, pues digamos, muy estrictos y no aparece algo como la tonga, ¿cierto? Método de investigación en la tonga, no aparece. Entonces, esta también es una forma de poder entrar en relación con los saberes, ¿cierto? Y esa es una experiencia de interculturalidad. Otra metodología que quiero compartirles fue el jiribiribuay. Esta fue una metodología que se retoma de una pedagogía ancestral propia de los pueblos muruimuina del Amazonas. Se consideró la jiribiribuay o palabra de manviadero. Porque es una forma, pues, de entender cómo circula la palabra, ¿cierto? Digamos que es una forma un poco más profunda que lo que hemos llamado, tal vez, círculos de palabra. Es una forma que implica, pues, entender a profundidad, a profundidad una experiencia, mambearla, compartirla, sentirla, pasarla por distintos corazones a ver cómo funciona, cómo la siente, cómo aparece. Y hoy quiero compartirles que, como experiencia intercultural, pues, tenemos un jiribiribuay en la universidad, es decir, un lugar de palabreo. Es un lugar físico, ¿cierto? Que hemos ido apropiando y generando, pues, también como unas comprensiones simbólicas allí. Es un espacio, ¿cierto? Es un espacio abierto, un espacio verde que está, pues, no sé si lo conozcan todas y todos los que estamos acá, si no les invitamos. Es un espacio, un área verde, un área común de la universidad que está entre el Museo Universitario y la Facultad de Artes. Allí hay experiencias de juntanza para problematizar y sentir asuntos de complejidad de distintas esferas, ¿cierto? Y es un encuentro intercultural. Es decir, allí encontramos comunidades afro, comunidades ancestrales, comunidades académicas, ¿cierto? Comunidades de aprendizaje de distintos lugares. Y, además, también ha sido un espacio de saber. Allí muchos de los cursos de lenguas y de formación en diversidades se dan allí. Entonces, si ustedes pasan, puede ser un simple espacio verde en la universidad, pero simbólicamente tiene un poder de convocar y de reconocer también el palabreo como forma de saber. Entonces, les invito en cualquier momento que estén en la universidad, que se den la pasada. Si hay una experiencia allí, pues, son experiencias abiertas. Que es otra forma de entender la interculturalidad del diálogo, de saber, es como principio de ella. Y es que no son espacios cerrados. Si no estás matriculado y pasas por ahí y te querés sentar a escuchar la clase, no va a haber un profe que te diga, usted no hace parte de este espacio. Entonces, ahí es una experiencia de aprendizaje otra. Y son bienvenidas y bienvenidos cuando quieran. Entonces, estas dos metodologías, quería compartirles la tonga y el jibibir igual, que también nos preguntamos mucho, bueno, los saberes ancestrales, cómo los aplicamos, cómo los apropiamos en la universidad. Y con apropiación no quiero decir los extraemos de una forma irrespetuosa, sino cómo lo integramos y cómo también nos permiten renovar los saberes que circulan en la universidad. Pues con estas metodologías hemos descubierto que es una forma de poder vivirlos. Y algunas puntadas también de esta experiencia de diálogo de saberes que termina con unos términos de referencia para hacer investigación en diálogo de saberes. Entonces, hoy la Universidad de Antioquia tiene convocatorias para investigar en diálogo de saberes. Es decir, se pueden presentar investigaciones con estas metodologías, por ejemplo, con metodologías otras, con metodologías otras, con saberes otros, y aquí son reconocidos. Entonces, ese también es un gran logro en términos de la interculturalidad. Bueno, algunos aprendizajes de estos diálogos de saberes es que es una apuesta que tiene la universidad por crear un espacio plurilingüe, multimedial, multiplataforma también de comprensión donde lo ancestral y lo moderno permitan el reconocimiento de la diversidad y la diferencia como modos, haceres, plataformas y propósitos de conocimiento. Algo también que nos mostraba el diálogo de saberes y que es clave también a propósito del nombre de este encuentro es que el saber es indispensable para la vida, ¿cierto? Porque atiende unas necesidades fundamentales. O sea, entender que los saberes son vitales, ¿cierto? Permitir que esta experiencia de diálogo de saberes nos permitiera cuestionar la instrumentalización de los saberes para encarnar los saberes, para saber que habitan en personas y en territorios concretos y que, por supuesto, pues es indispensable para la vida, ¿cierto? Pues sí que en la universidad es muy importante fortalecer y ampliar las comprensiones y dinámicas en torno a la complementariedad entre los modos de hacer ciencia dentro y fuera de la universidad. O sea, en este momento la universidad tiene que hacer un giro y un giro de complementariedad que nos permita entender que todos estos saberes están en un lugar, pues, y que todos tienen una dignidad epistémica, ¿cierto? Ninguno puede ser ubicado en un segundo orden o como experiencias de saber otras, sino que estén en esa misma dignidad epistémica. El diálogo de saberes de esta experiencia también nos mostró que la vida está en el centro y no nuestra vida como seres humanos, sino que la vida de todo lo que circula. Entonces, esto también implica un giro muy importante porque nos mueve de visiones antropocéntricas. No todo gira, no todo gira en torno a nosotras como especie, ¿cierto? Sino que los saberes están en todas las formas de vida. Entonces, entender también los modos en que un ecosistema funciona, ¿cierto? También nos implica o nos invita a hacer ciertas comprensiones de nosotras, de nuestros modos de relacionamiento. Pues, bueno, esta fue una experiencia muy rica. La universidad sigue, ¿cierto? Sigue en términos de esas convocatorias que se hacen en la universidad para investigar en diálogo de saberes, ¿cierto? Y hacerlo en coherencia, ¿cierto? Un diálogo de saberes desde el diálogo de saberes mismo. Quisiera compartirles entonces otro de los principios. Vamos, está como lenta, pasar esta presentación. Saben que me pueden ir preguntando, conversando acá. Están teniendo, como dice la profe Elizabeth, preguntas, dudas, comentarios. También está pues abierto el micrófono. Ya pasó, pero gracias. Listo, sí. Bueno, este es un asunto que no es nuevo, pero para la universidad o para comprenderlo en el horizonte de la interculturalidad, si es nuevo. Porque hemos venido entendiendo la accesibilidad de un modo muy instrumental, ¿cierto? Y reducido a ciertas tecnologías, artefactos, formatos, dispositivos que le permitan a una persona en particular, con unas condiciones en particular, acceder al mundo de la información, a la infraestructura física. Pero aquí la entendemos en el horizonte de la interculturalidad. Y eso tiene un giro, un giro muy importante. Y quiero compartirles, antes de desarrollarles acá las comprensiones que hemos hecho, un recurso. Un recurso que se hizo como experiencia de accesibilidad. Yo quiero que lo escuchemos, lo veamos y lo sintamos. Y después me gustaría pues que nos compartieran qué sienten, qué les mueve en términos de la interculturalidad. Entonces, quisiera compartirles por acá. Bueno, esta es una experiencia, esta es una experiencia que deriva de, deriva de un semillero que también, digamos, es un semillero que que acoge a permanencia universitaria, ¿cierto? Porque funcionamos así, ¿cierto? No es que nosotros gestionamos o que la universidad gestiona la diversidad, ¿cierto? Esos modelos no, pues, no nos describen, no nos identificamos con ellos. Son los colectivos, las colectivas, las formas de organización de la universidad, las que nos van dando, pues, rutas, las que nos van dando espirales por las que debemos caminar. Entonces, esta fue una experiencia que se hizo desde un semillero. Un semillero, un semillero, el semillero de Huersa, y se hizo, pues, a partir de la comprensión y de la aproximación a la lengua y cultura muro y muina del Amazonas. Dura 13 minutos. Vamos a ver unos, unos cinco minuticos para que tengamos la experiencia y yo se los puedo compartir o les puedo compartir dónde está alojado para que lo terminen de ver. Lo vamos a leer en términos de la accesibilidad en el horizonte de la interculturalidad. Por aquí hay alguna, alguna pregunta. Listo. Entonces, vamos. Me dicen, me cuentan si escuchan. ¿Se escucha? Sí, creo que se escucha. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a disfrutarlo. Juthi Monigiamena, el árbol de abundancia de la yuca venenosa, narrado en Minica por Juan Cuirunaforo, Hitoma Garoizie. En la selva amazónica de Colombia, Puerto Milán, La Chorrera. Una noche de diciembre del año 2017. Ilustraciones realizadas por Santiago Ramírez Hernández. En el texto, las letras y los fondos son de dos colores, rosado y morado. La técnica de las ilustraciones es realizada con un rapidógrafo sobre papel y están en color blanco. Página 50. Planta de yuca venenosa, mandioca. En las raíces tiene varios tubérculos. Página 52-53. La ilustración está compuesta por varios elementos ubicados sobre la tierra. Al extremo izquierdo está emergiendo una planta de yuca venenosa. Al fondo, aparecen dos espirales. Al extremo derecho está emergiendo una lombriz. Al fondo, aparecen dos espirales interconectadas y una plántula. En el centro está ubicado un banco y por debajo de éste germinan raíces. Entre las raíces hay una lombriz que va subiendo hacia el banco. En el origen, nuestros ancestros, al ir a bañarse sus cordones umbilicales, se desprendieron en el río y mutaron en ágaro nuño. En verdad, luego, esa esencia se transforma acá arriba, debajo del asiento del saber de la hija de Monay Yahurama. Emerge en Kuyo. Emerge y existe en persona acá arriba. Existe en Winaima acá arriba. Página 54-55. Planta de yuca venenosa, transmutando en mujer embarazada. Sus piernas son tubérculos de yuca entre raíces. En ambos extremos hay tallos rodeando el cuerpo de la mujer. Las hojas son frondosas y forman la cabellera de la mujer. Dos tallos se deslizan entre sus senos hasta el vientre, donde hay una semilla. Las manos de la mujer reposan sobre su vientre. En su útero germinan plantas de yuca venenosa. Ya después, en la noche, con ella duerme. A ella seduce. A Monayya Turizai. La hija de Monayya Hurama. Después entra en gestación. Ya en el vientre un ser se concibe. Fue entonces que ya los pájaros murmuraron. En verdad, un zigoco dijo. Poco te van a glorias, Monayya Hurama. Siendo que la vulva de tu hija se dilata, se enrojece y se hincha. El zigoco dijo. Del mismo modo, otro pájaro murmuró. Otro murmuró. Por eso se fue dentro de casa y dijo. ¿Por qué razón esos me juzgan? De mí se burlan. Realmente aquí no hay nadie. No hay hombre joven. No hay nadie. Fue así que le dijo a su esposa. Mañana mismo barrerás todo dentro de la casa. Barrerás todas las orillas. Página 56-57. Anánico. Casa madre. De los pueblos Murumuina del Amazonas. Es una casa en madera cubierta por numerosos tejidos hechos de hojas de palmeras. En su exterior está rodeada de árboles y palmeras. Su forma es triangular. Tiene una entrada en la parte inferior y una pequeña ventana en la parte superior. A su hija mandó a traer agua al riachuelo con el cernidor. Ve y trae agua con el cernidor. Realmente no se puede traer con eso. Se filtra. Es inasible. Mientras tanto, dentro de la casa se barría por todas partes. Se barría, pero no había nada. Allá, en donde se sienta en el banco del saber, lo levantó hacia un lado y debajo solamente estaba Cuillo. Por esta razón colocó el agua en el fuego, la calentó y lo quemó. Allí lo lograron. Ya esa noche ella, Monayiatirisai, durmió. En lo soñado le dijeron, en verdad yo traería abundancia a la tierra. Pero tu padre experimentó muchos conocimientos. Tu padre en verdad se burló. Por eso, esa criatura que está en tu vientre, debes colocar en una totuma cerrada en el pozo donde nace el riachuelo. Página 58-59. Una anaconda grande atraviesa las dos páginas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y quisiera escucharles, ¿cierto? Acaba aprovechando que somos pocas, pocos. ¿Qué sintieron, cierto? Como experiencia de accesibilización. Bueno, para mí fue muy novedoso. O sea, yo nunca había visto como una presentación así. De hecho, pensé que iba a ser como estilo libro. Y muy bonito. Es, sí, es como todo. O sea, por ser tan descriptivo, es como tan llamativo, tan. Lo tiene uno ahí conectado todo el tiempo. No sé si alguien más quiera. Sí, yo quisiera decir algo, profesor Liza. Me parece muy impresionante. Yo creo que es un ejercicio muy difícil. No es un ejercicio fácil. A veces cuando estamos en espacios académicos, específicamente en Brasil, a mí siempre las compañeras con las que trabajo allí me dicen que para empezar debo describir dónde estoy, dónde estoy, cómo estoy, qué llevo puesto, mi entorno. Y siempre me cuesta un montón. Porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer ese ejercicio. O sea, siempre pensamos, no pensamos, siempre hablamos y nos comunicamos para personas que son escuchas. Pero no para personas de pronto que tienen otras condiciones de baja visión o que son ciegas. Entonces, digamos que, o sea, que eso me parece un ejercicio súper cuidado en contraste con lo que siento cuando me toca hacerlo a mí. Porque realmente es muy difícil. O sea, como que yo me miré y digo, bueno, tengo una camisa tan, pero pues suena horrible. Pero ahí, además que es un libro ilustrado, lo que estaban describiendo eran esas, pues las ilustraciones, los colores y demás. Me pareció bellísimo, la verdad. Y bueno, pues si nos compartes luego el enlace para poder acabarlo de escuchar. Claro que sí. Está publicado en la revista Universidad de Antioquia. Yo les comparto el enlace. Bueno, esta es una experiencia que entiende la accesibilidad como una forma de sanación. Yo quiero compartirles que para muchas personas con discapacidad, por ejemplo, no tener condiciones de acceso ha sido una experiencia dolorosa, una experiencia de violencia. Porque nosotros, nosotros habitamos un mundo ocular céntrico, ¿cierto? Un mundo que está, que la gran mayoría de información ingresa, digamos, por una vía visual. Y se nos olvidan otras plataformas, otros dispositivos que se convierten también en asuntos de justicia epistémica, ¿cierto? O sea, yo aquí en este momento estoy viendo la cámara de Natalia, ¿cierto? Y puedo ver su cabello, ¿cierto? Veo su rostro, me hago una imagen de Natalia. Pero también poder hacer la descripción de las personas implica una participación de todas las personas que están en un lugar. La accesibilidad se ha ubicado, o mejor, se ha centrado en resolver un asunto de falta de accesibilidad de un asunto en particular, ¿cierto? Y en términos de la justicia no tendría que ser así, una justicia epistémica. Es decir, poder generar condiciones de accesibilidad independiente si hay una persona ciega, o si hay una persona sorda, o si hay una persona que su primera lengua es una lengua ancestral, y otros lenguajes académicos pueden resultarle complejos, ¿cierto? Sino que sea la constante, que no sea la excepción, sino que sea la constante, que un espacio de conversación como esta podamos tener lenguaje en las colombianas, ¿cierto? Eso también es pensar que no es un asunto de sujetos en particular, sino que es un asunto de justicia y de reconocimiento de muchas plataformas comunicativas, muchas plataformas que permiten el ingreso y el relacionamiento, pues, como al universo de la interacción, ¿cierto? Con el otro, con la otra y con lo otro. Para permanencia, este es un principio fundamental, y lo entendemos, les decía ahorita, en el horizonte de la interculturalidad. Aquí, esta experiencia que les comparto, por supuesto, fue un trabajo muy complejo, de mucho tiempo, buscaba que esa experiencia visual, esas ilustraciones, esa experiencia visual, también pudiera ser una experiencia auditiva. Doris lo decía, esa descripción a mí me atrapó, más o menos así lo decía Doris. Entonces, no es una experiencia solamente o pensada únicamente para una persona, en este caso ciega, ¿cierto? Sino que es una experiencia también que invita a activar otros modos que estas plataformas hegemónicas, como la escritura o la imagen, pues, nos han hecho creer que es imposible otras formas. Entonces, para nosotros, la accesibilidad es una práctica, ¿cierto? Es una práctica, es una práctica anticapacitista. El capacitismo es esa matriz de opresión derivada, ¿cierto? O que involucra a las personas con discapacidad en lugares de opresión, en lugares de inferioridad. Por la creencia integral, perdón, una corporalidad única, una corporalidad que se enuncie, que se aparece también como posible, una única. Y no, hay muchos cuerpos, ¿cierto? Aquí hay muchas formas de corporalidades. Entonces, para nosotros la accesibilidad es eso, implica una práctica anticapacitista y desnormalizadora. ¿Qué dignifica la diversidad epistémica, ¿cierto? Por eso no solamente es un asunto que se resuelva con una audiodescripción. Por ejemplo, hacer una pieza, una pieza comunicativa que involucre varios lenguajes es una experiencia de dignidad de la diversidad epistémica. Pues, para nosotros es una acción, es una acción incorporada, es una acción que invita a la reflexividad, es una práctica crítica, ¿cierto? Es una práctica que nos cuestiona todo el tiempo las formas de violencia, ¿cierto? También para nosotras es un atributo, es decir, lo que tengamos que hacer que sea accesible, ¿cierto? Si es una pieza, si es un formato con el que les acabamos de compartir, que sea accesible, ¿cierto? Que sea una característica permanente de las formas de nuestras producciones, de las formas en las que nos comunicamos, de las formas en que nos relacionamos. Es complejo porque algunas implican infraestructuras que no tenemos, ¿cierto? Que no hemos interiorizado, pero como ejercicio de interculturalidad estamos con esa intención. Entonces, todavía no está completamente integrado, pero se nos va una pieza sin audiodescripción, por ejemplo, y ya nos da pena, ¿cierto? Ya nos sentimos avergonzados y avergonzadas de que la pieza haya salido sin unas básicas artesanías de la accesibilidad. Eso ya va demarcando como ciertas comprensiones también de la interculturalidad. Y la interculturalidad expresada también en plataformas diversas, ¿cierto? Bueno, y también entendemos la accesibilidad como un derecho. No es tan queridas que hacen audiodescripción, tan queridas que tienen lengua de señas colombiana, ¿cierto? Mira qué novedoso, no es un ejercicio de derechos y estamos transitando a ese camino que no es fácil, que hay muchos espacios en los que todavía no tenemos una capacidad para hacerlo suficientemente accesible, pero algunas experiencias como las que les acabamos de mostrar, intentamos que lo sean. Yo he hablado mucho, pero ya casi termino. Voy a volver por acá a la presentación. Por ejemplo, no sé si alguna se atreva a describir la imagen que ve, que también no es un asunto complejo y no es un asunto desprovisto de un saber, ¿cierto? Hay un saber que se produce alrededor de la audiodescripción o la descripción como artesanía de la accesibilidad. No sé si alguna se anima. Para mí es como una marioneta liberándose, pienso yo, y lo relacionaría con el tema de los americanismos o de la invasión española que nos quedó. Uy, yo alegro mucho que tenemos y que creemos que es nuestro, que es nativo, que es autónomo. Tenemos el español, tenemos la religión católica, o sea, que tenemos que ser propio, no lo propio, no lo estamos perdiendo antes. Entonces ahí es como eso, como liberarnos. Doris lo que acaba de hacer es una interpretación de lo que ve, ¿cierto? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, una descripción, ¿cierto? Para permitirle a las personas que no acceden a la imagen hacer una interpretación como la que está haciendo Doris, ¿cierto? Entonces, es pensar que esto que yo les estoy presentando en este momento, no pregunté, me disculpo por ello, no sé si hay una persona de pronto con discapacidad visual a la que tendría que describirle como toda la experiencia de la presentación que les estoy haciendo. Pero, si en este caso tuviéramos a esa persona, ¿cierto? ¿Cómo describirle esa imagen para que ella haga una interpretación como la que hizo Doris, ¿cierto? Repito, no es un ejercicio complejo. ¿Cómo podríamos hacerlo, cierto? Y acá una experiencia, pues como rápida, porque les digo que es un saber, un saber propiamente, pues, dicho, un saber que implica unas formas, unos modos, ¿cierto? Pero aquí haciendo un ejercicio como rápido, podríamos decir cosas como, es un, hay una, es una imagen en tonos grises, hay una mujer en la parte central de la imagen, que está, pues, sujetada a unas cuerdas, sujeta con su mano izquierda una barra, que al parecer es de madera, con su mano izquierda, su mano derecha, está jalando una de las cuerdas, que también está conectada con su boca, muestra sus dientes cuando la está sujetando, también aparece un pie, su pie derecho, que está en una posición extendida, es una mujer con el cabello corto, la parte delantera muestra un tono mucho, mucho más claro que la parte trasera de su cabello, y viste un vestido, ¿cierto? Bueno, algo así, ¿cierto? Ahí como rápidamente hay un ejercicio como de aproximación, ¿cierto? Es complejo, y atrevernos al ejercicio también nos habla de la interculturalidad, ¿cierto? Cómo entender otros modos de aproximación al mundo, ¿cierto? Que cómo pasar esta imagen o cómo pasar muchas de las que hay en el mundo, ¿cierto? A informaciones auditivas para hacerla, por supuesto, accesible. Y esto es un asunto de interculturalidad, no es un asunto menor, esto hace vida, esto materializa la interculturalidad. Es entender que tenemos modos siempre diversos de aproximación al mundo, aproximación a la información, de aproximación a los espacios físicos, simbólicos, culturales, y cómo podemos garantizar que pueda darse estos ejercicios, ¿cierto? Y es un ejercicio al que estamos convocadas todas, todas nos relacionamos, todas podemos compartir información. Hacer un ejercicio, por ejemplo, yo quisiera invitarles a hacer un ejercicio de ahorita en sus grupos de WhatsApp que vayan a enviar una imagen, mándenla con una descripción, ¿cierto? Hagan de cuenta que en sus grupos de WhatsApp, pues, se requiere más de una forma de aproximación a lo que usted comparte. Y es un ejercicio también de toma de conciencia de las otras plataformas. Y ya como para terminar, compartirles que otra de las comprensiones que tenemos como principio que hace vida la interculturalidad es la interseccionalidad, ¿cierto? Aquí intentamos, porque es un ejercicio muy complejo, de ubicar todas las matrices de opresión que convergen en una persona, en un estudiante, en un profe, por ejemplo, y que nuestros procesos no fragmenten a la persona. Es decir, tenemos una mujer, por ejemplo, una mujer indígena con discapacidad. Si lo miramos desde un enfoque diferencial, entonces esta mujer habría que atenderla por un lado como mujer, por otro lado como indígena y por otro lado como persona con discapacidad, ¿cierto? Lo que intentamos hacer es pensarla y ofrecerle también alternativas de acompañamiento y de formación desde la comprensión de esa complejidad que la asiste, ¿cierto? Y poder identificar también todas las matrices de opresión, repito, que operan en esta persona. En el caso que les acabo de poner, opera una matriz sexista, una matriz patriarcal, ¿cierto? Opera una matriz racista, ¿cierto? Digamos, por su pertenencia étnica. Y aplica una matriz capacitista en relación o vinculación con la discapacidad. ¿Cómo podemos sanar todas esas formas de violencia que vive, que experimenta una persona, ¿cierto? Somos muchas, ¿cierto? Cada una o cada uno es muchas formas. Entonces, ¿cómo poder entendernos en esa complejidad que no puede ser entendida por fragmentos, que no puede entenderse separada, sino en una complementariedad? Y también ahí nos entendemos, pues, o entendemos la interseccionalidad como principio de la interculturalidad. Bueno, esto era lo que les quería compartir. No sé si hay un momentico para conversar, cómo lo sienten, qué preguntas, si también desde sus experiencias pueden compartirnos modos de hacer en la universidad, vida, la interculturalidad. Por supuesto, estoy abierta aquí a escucharles. Profesor Elizabeth, muchas gracias, primero que todo, por compartirnos toda la experiencia y, más que todo, cómo se ha ido consolidando el proceso de permanencia en la Universidad de Antioquia, porque incluso ahorita cuando la propia nos compartía los videos de invitación de las maestras y maestros a lenguas ancestrales, eran videos del 2016. Es decir, este es un proceso que lleva muchos años y que cada vez, digamos, lo ha ido volviéndose, siento yo, pues, como propia de la universidad, más orgánico. Aunque, pues, sabemos que todavía falta que esté mucho más apropiado y que todos y todas lo conozcamos. Por eso esperamos que este espacio que estábamos grabando también pueda llegar a otras personas que lo puedan ver para que también puedan conocer qué es eso que estamos haciendo, que tal vez hoy no pudieron conectarse. Yo tengo una pregunta particular, bueno, dos, pero una tiene que ver, Profesor Elizabeth, con el tema del CLEO, que el CLEO es el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades, que es una propuesta que la universidad tiene. Y este como se articula con todo esto que tú nos acabas de presentar. Y lo otro, pues, es un asunto ya muy, muy, muy pragmático, y es ahorita cuando te hacía la pregunta si teníamos, no sabía que teníamos un curso, por ejemplo, de pensamiento campesino. Y deducías que son semestrales. Entonces, quisiera saber como en qué época del semestre estamos y si los cursos ya fueron ofertados, si no fueron ofertados, como para también, pues, socializar la información. No sé si de pronto alguien más quiere intervenir. Así le hacemos las preguntas a la profe o los comentarios y ya, que luego ella pueda, pues, como responder. No sé, Doris, Sebastián, que sí pudo conectarse, que tenía susto de que no iba a poder conectarse. Margot. Yo quería, a ver, este semestre me inscribí en un curso de interculturalidad con la universidad, y bueno, ahí estoy. Y he aprendido un montón. Yo vivo en el municipio de Guatapé. Y actualmente, pues, hace algunos años empecé como guía local y me estoy certificando como guía profesional. Y como a raíz de todo lo que he vivido últimamente, yo digo, ay, sí, definitivamente uno no es incluyente, uno no es respetuoso, pues, como con esa diferencia. No sé, o sea, uno que se dice como que está, digamos, dentro del montón, pues, uno como que pasa. Pero estos cuestionamientos de entrar a describir, es algo que uno da por hecho. Uno va por hecho que todo el mundo ve, que todo el mundo entiende. O sea, entrar a describir y ser específico, o realmente entender, digamos, esas diferencias. ¡Wow! Tenemos muchísimo, muchísimo por aprender, y la deuda que tenemos con estas personas es demasiado grande. Sí. Bueno, voy respondiendo como estas, mientras tal vez se animan. ¿Cómo se articula el CLEO? Cuando en 2016 se organiza un proceso de permanencia que no es la primera experiencia, nosotras tenemos esfuerzos de permanencia e inclusividad hace 20 años, pero en el 2016 empiezan unas iniciativas, que son el CLEO, el Centro de Escrituras, el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades, es Cátedras UDA Diversa, y es ACOMPAétnicos. Estas iniciativas, desde hace un año, se integran. Y se integran para hacer lo que les mostraba al inicio, para hacer formación, para hacer acompañamiento, para hacer accesibilidad y para formalizarse. Entonces, la oferta del CLEO sigue estando activa, siguen con procesos de acompañamiento y formación, pero ya no como una iniciativa aislada, sino que en todo el horizonte de la permanencia está integrada. Entonces, así estamos y entendemos también los lenguajes, las lecturas, escrituras y oralidades, también como experiencia de justicia epistémica. Entonces, estamos pensando en el horizonte unos lenguajes para la sanación de las violencias, unos lenguajes también para la comprensión de las formas y las matrices de opresión. Entonces, también en el marco de esas interseccionalidades aparece el CLEO, ¿cierto? Y también empieza a pensarse como ejercicio intercultural. Por ejemplo, una persona solicita un acompañamiento en lectura y escritura de su trabajo de grado. No es una persona que no pueda entenderse en el marco de unas relaciones, unos entramados cognitivos, culturales, lingüísticos. Entonces, pensar el CLEO que pueda también reconocer la procedencia, ¿cierto? Que pueda entender una disidencia sexual que aparece y cómo eso también empieza a figurar en los procesos académicos. O sea, que pueda reconocer también otras experiencias que están influyendo en la experiencia de aproximación a los lenguajes. Entonces, el CLEO aparece allí con acciones de acompañamiento, formación, accesibilidad y formalización. Y la oferta en diversidades se abre cada semestre. Estamos en este momento terminando los cursos que ofertamos en el 2022-1. Ahorita, a partir de la primera semana de agosto, empiezan a difundirse la convocatoria para los cursos del siguiente semestre. Entonces, me comprometo a compartir directamente pues como con Natalia y que nos acompañes Natalia también en la difusión de esta oferta. Ahí vamos a tener pues saberes campesinos y la otra oferta que les comparto. Serán bien llegados y bien llegadas a ese espacio también. Y Doris menciona una palabra que es la deuda. Y sí, tenemos una deuda grande, una deuda histórica, una deuda importante y que es una deuda que tiene que cuestionar las matrices hegemónicas. Toda forma de hegemonía tiene que cuestionarse, que revisarse, que hacerle preguntas, ¿cierto? ¿Por qué la escritura? ¿Por qué esta forma de escritura y no la pintura facial como otra forma de escritura? ¿Por qué el inglés y no lengua de señas colombiana para tener el requisito para graduarme? Porque todo el tiempo circulan imágenes y poca información de otro tipo. Entonces todas las formas de hegemonía pues deben cuestionarse y creo que es una forma también de ir sanando pues esa gran herida colonial que tenemos. Bueno, no sé si alguien más por ahí. Si Sebas, si William, bueno, porque si alguien más. Si no, pues profe Elizabeth, pues muchísimas gracias. O sea, yo aprendí mucho, además creo que me actualicé en términos de todo lo que estamos haciendo en la universidad, que es muy importante para poder seguir, digamos, lo tejiendo allí entre el programa, como tal, y cada una de nuestras unidades académicas, y también tender puentes fuera, porque lo que decíamos ahorita, o sea, si bien es una alma que acoge a todos y todas, ahorita nos decía también Fabián que le iba a cursos de extensión, aunque no era de la universidad, también es un espacio para que lo habitemos y podamos allí nutrir nuestra humana condición. Entonces, pues no, pero Felicia queda pues agradecerte por parte de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, agradecerles a quienes se conectaron hoy, y pues como lo decía hace un ratito, la idea es que nosotros vamos a organizar un poquito el video, y vamos a ponerlo a disposición también de todo nuestro equipo docente, para que ellos puedan conocer, comprender y articularse a los procesos que hoy en día se llevan a cabo en la universidad en relación con la interculturalidad. Muchas gracias, profe. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por también hacerse estas preguntas que son fundamentales para otra experiencia de vida, también para otra experiencia de relacionamiento distinta. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.